¡Hola chicas! ¿Cómo están? Saludándolas aquí hoy sábado muchachas abriendo este vlog de sábado y este... ¿Qué les iba a decir? Ya es tarde, no es tan temprano, es la una de la tarde chicas, pero me levanté tarde, me levanté tarde en lo que almorzamos, en lo que todo, ya saben, entonces por eso no les había grabado muchachas, pero ahorita me puse a lavar ropa de una vez porque tenía mucha ropa, chicas, entonces a ver, espérenme tantito porque el Flakies me está mensajeando. Bueno, ya chicas, es que fue a su trabajo a traer unas cosas, este... ¿Y qué les iba a decir? Y ahorita viene, es que le quiero dejar a Lazy muchachas, miren, lo de menos es que yo dejé a Lazy encerrada en mi recámara, pero, este, por ejemplo, Amy ya le rompió a mi cuñada una serie de luces que van... ¿Cómo se llaman esas luces? Neón, luces LED. Amy ya le rompió a mi cuñada y a mi hermano sus luces que tenían, entonces ya ven que Diego también tiene unas luces que van como por abajo de... en el suelo, ¿no? Entonces, este, hay cables, hay, este, las luces de esas, entonces si yo la dejo encerrada, chicas, solita, ya ven que a los perros les da como ansiedad si ven que no estás, ¿no? Entonces, este, ya cuando esté más grande, muchachas, y esté vacunada, este, entonces ya va a andar aquí en el patio, ¿no? Como todas, pero ahorita la tengo que tener, este, pues la estoy supervisando, siempre tiene que haber aunque sea alguien, ¿no? Ahorita está en la sala, y yo bajé a atender ropa, ahí está solita, ahorita ahí, o sea, no hay, ahí no hay peligro. Entonces, pues eso, muchachas, entonces estoy esperando a Diego ahorita que venga, en lo que yo tiendo ropa y todo eso, para que se quede con Lazy, porque mi mamá y yo queremos ir a Walmart y a la bodega. Pero, ¿se acuerdan en el vlog que les mostré? No me acuerdo cuándo, que les dije, ay, muchachas, este, ¿qué les dije? Que no me dejaron entrar a la bodega ahorrera. De pura suerte me dejaron entrar a Walmart, chicas, pero qué tal si esta vez hay otro policía, o sea, no puede saber, ¿no? Y que no me dejen entrar, y entonces, ¿qué chiste tiene ir al súper si no voy a poder pasar? Entonces, este, dije, no, mejor me espero a que venga Diego mientras me arreglo. Voy a trapear la recámara y lavo ropa, chicas. O sea, si ya ahorita que venga Diego, ya, este, mi mamá y yo vamos al súper. Aparte, ¿qué creen que, este, no vamos a cocinar, muchachas? Eso es lo padre, no vamos a cocinar. No vamos a cocinar porque ya ayer ese pedazo no les grabé. ¿Ven qué les dije? Porque luego no quiero incomodar a las personas, muchachas. Pero la mamá de Tania trajo mole verde, mole del otro, albóndigas, trajo un montón de comida, chicharrón, chicas. Entonces, no vamos a cocinar. Ellos ahorita, este, ahorita no se quedaron aquí, chicas. Ellos se fueron a este, rentó, su tío de mi cuñada rentó por el World Trade Center una casa para 11 personas. Y se le iban a pasar allá porque iban a celebrar a su tío de mi cuñada, a su sobrina, no sé qué. Iban a celebrar tres cumpleaños. Entonces, este, alquilaron una casa. Entonces, por eso, nada más ayer vinieron a comer. Y hoy y mañana iban a estar en esa casa que alquilaron, muchachas. Y se fue mi hermano, Tania, Amy, se la llevaron y todo eso, chicas. Entonces, este, nos dejaron esa comida, el mole verde y todo eso. Entonces, pues, no vamos a cocinar. Y, pues, está bien. Está bien que dices, ay, al menos sábado no vamos a cocinar, chicas. Y, este, ¿qué otra cosa les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Nada más, chicas, eso. Eso les iba a comentar. Y, este, y, pues, ya hay que se diviertan, ¿no? O sea, este, sí nos invitaron, muchachas, pero como mi mamá y yo somos prudentes, dijimos que Tania disfrutara a su familia. Al final de cuentas, Tania está siempre aquí con nosotras. Entonces, que disfruten ellos como familias. Nosotras somos como muy prudentes y como que, pues, da su espacio a la gente, ¿no? Entonces, por eso, chicas. Pero sí nos habían invitado. Y ahorita me voy a terminar de arreglar todavía. Este, tenía mucho que no me ponía este labial de Bisú. Este, me voy a seguir arreglando, muchachas. Me voy a peinar. Y me puse toda de negro. Y voy a tender esa ropa, hecho otra. Y el clima está, pues, nublado. Está nublado, a ver si no llueve. Ahorita en lo que viene, Diego, me tengo que apurar al mil. Este, para salirnos al súper mi mamá y yo, muchachas. Así es que en un ratito, la franero. Muchachas, vean. Esta es una de las comidas que trajo su mamá de mi cuñada. Y son tortitas de carne. Ella, en Iguala, ya les había dicho que tiene un negocio de comida, chicas. Y cocina delicioso. Y vean, estoy probando el chicharrón de Iguala. Sí sabe diferente al de aquí. La gastronomía de Iguala Guerrero es muy rica, ¿verdad, mamá? De Guerrero, sí. Ajá. Deliciosa. Y vean, ah, estas son tortillas de allá también. Son como más blanquitas. O de maríz blanco. De maríz blanco. Así es que vamos a probar esas tortitas de Doña Chivis. Ya. Muchachas, ya después de comer, ya me subí aquí a mis aposentos, chicas. Ya no salimos a ningún lado. Íbamos a ir al súper, pero se ve que va a llover, muchachas. Entonces, como que, como que así no me dan ganas. Entonces, regresar y tener que estar, regresar toda empapada y todo eso. Entonces, como que ya no. Lazy, ¿qué estás haciendo? Ahí anda atrás. Y, ¿qué les iba a decir? Ah, encargó Diego un combo, chicas, este. Te vas a caer, Lazy. Encargó este combo de Cinepolis, muchachas. Traía palomitas, hot dogs y refresco. Entonces, pues, eso es lo que encargó este sábado, chicas, ya que no salimos. Y, pues, al final de cuentas, bueno, me puse a lavar. Terminé de lavar ropa, muchachas, porque tenía bastante. Y, este, y ya. Ya hasta me arden las manos porque lavé unas cosas a mano. Y ahorita lavé los trastes de la comida de una vez, chicas. Ahí me voy a poner crema, siento como que me arden las manos. Y ya. Eso es lo que vamos a hacer, chicas. Vamos a terminar de ver la serie. Y nos vemos en un ratito. Si no, pues, ya nos vemos hasta mañana o al ratito, no sé. Pero ya saben que este vlog de dos días es así. Así es que me voy a disfrutar mis ricas palomitas. Muchachas, vean lo que nos disparó mi mamá. Ya le regalé tantas palomitas a mi mamá y a su esposo. Porque están viendo una película. Y, este, vean. Nada más que estos bolis que venden por aquí. Entre comillas, por aquí, chicas. Porque no es tan, tan cerca. Su esposo de mi mamá se fue en la moto por las bolis. Pero mejor, porque si no estaríamos comiendo cada rato bolis, chicas. Este de Selva Negra cuesta 30 pesos. Es de chocolate con cereza. Mi mamá y yo pedimos de Selva Negra. Diego de qué? De Grosella. ¿No te gustan de leche? Diego de Grosella. Y su esposo de mi mamá de cappuccino, chicas. Estos cuestan 30, pero vale la pena. Hay de cheesecake, de Oreo, mazapán. Pero qué bueno que no están tan cerca. Porque estaríamos comiendo cada rato, muchachas. Así es que, de repente, el fin de semana. Vean. Están deliciosos. Así es que, ahora sí. Mis palomitas. Siempre me ha gustado comer algo dulce con algo salado. ¿Por qué? No sé. Pero siempre algo dulce con algo salado tiene que ser, muchachas. Así es que, ahora sí vamos a disfrutar nuestra serie. Muchachas, después de que vi la serie con Diego, ay, me dormí un ratito con Lacey porque me dio mucho frío. Y ya estoy aquí, este... Les voy a mostrar lo que estoy viendo. Estoy viendo todavía la de la reina de las lágrimas, chicas. Son 16 episodios y llevo 13. Mi mamá ya la terminó de ver hoy. Está súper bonita para que la vayan a ver. Este, ya mi mamá vio el fin y dijo que la hizo llorar. Así es que, ay, chicas. Me faltan 13 episodios para terminarla. Y eso estoy haciendo. Y Lacey está por allá. Está comiendo sus zanahorias que dejó. Que dejó unas zanahorias y se las está terminando. Entonces, pues, nos vemos mañana, muchachas. Mañana, domingo. Ojo, ya preparé las cosas para el tianguis. Recogí alguna ropa que lavé y que se secó. Pero ya la doblé de una vez. Y ya me bajé aquí a ver la serie. Así es que nos vemos mañanita, domingo. Chicas, ¿cómo están aquí saludándolas en el vlog de domingo? ¿Y qué creen? Se me olvidó traer su cobija de Lacey. Y la tapé con esto. No me traje tu cobija. Ojalá que no llueva, muchachas. Y este, déjenles muestro. Vean, chicas. Bueno, ahorita lo que les digo siempre. Que pasan a vender este café, té, tortas. Ah, este puesto de allá. Esa bicicleta de allá, chicas. Esta. Esa bicicleta de allá es donde traen los chilaquiles. Tortas. De lo que quieras. Milanesa, salchicha. Traen unos panecitos súper, súper ricos. Café, té. Y luego al lado está el puesto de los camarones, de los mariscos. Vean. El puesto de los mariscos. Empanadas, ya saben, cocteles, todo eso. Luego en este puesto grandotote, este, traen pantuflas, chamarras, un montón de cosas. Luego se los enseño cuando lo pongan. Me gustaron unas pantuflas que están en 100 pesos. Estos, como tipo chancla, pero como pantufla. Y luego este puesto que apenas están terminando de poner, chicas, son puros abarrotes. Todo esto de aquí. Abarrotes. Ahí está el señor que les digo que también pasa a vender tortas, tés, cafés, todo esto. Y ya. Vamos a ver qué tal está el clima ahora. Y ya. Vean, esta es la sombrilla que traemos, pero vamos a comprar a mi mamá y una más grandota porque pues esta no abarca tanto, ¿no? Y ya, muchachas. Ojalá que no nos llueva. Muchachas, vean, ahora sí, ya después de un rato. Ay, qué bonita. Ya después de un rato, vean, ya vieron que ya, ahora sí ya pusieron los demás puestos. Miren, este que les dije es de cosas de abarrotes. Ahí ya es de ropa. Acá también de ropa, chicas. Vean, traen unos vestidos bien bonitos. Vean todos esos vestidos. Y ya se juntó la gente. Y si no me estés mordiendo. Y acá, lo que siempre les digo de los señores que vienen a comprar herramientas. Acá. Ya salió el solecito. Muchachas, recogiendo el puesto nos agarró la lluvia. Vean. Voy a llegar hecha toda una sopa. Mamá, te vas a mojar. Hazte para acá. Ahorita nos vamos a atravesar la calle, muchachos. Porque vean, justamente estábamos recogiendo y ¡zas! Bueno, ya habíamos recogido. Y vean quién viene aquí. Les voy a enseñar. Lacey viene bien espantada. Lacey. No, ni se asoma. Ay, ya se mojó su cobijita. Ni modo, muchachos. Ay, si se fueron a la Jusco para que ya. No, ya. Y mi cuñada y todos se fueron a la Jusco. ¿Quién sabe dónde se fueron? O al Gocha. Ya se mojaron. Ay, ya ven por qué no está padre. Bueno. Bueno, sí está bien que llueva, pero no cuando sales. Ay, no. Muchachos, después del aguacero que vieron, no salió el sol. ¿Cómo decían las abuelitas, mamá? Antes de las 3. Aguacero antes de las 3. Buena tarde. Las abuelitas y esas cosas, ¿no? Y pues ya vamos a comer, chicas, porque hace mucho hambre. Ahora sí, nada más, nos desayunamos una torta, un café, un churro y unos cacahuates comimos, pero ya me dio hambre. Ah, un vitaloe. Estaba rico, le falta estar más frío. Este, y chicas, pues como la suegra de mi hermano, su mamá de Tania, ¿ven que les dije que nos dio comida? ¿Qué te dio para una semana o qué? Nos dio un montón de tamales, ahorita les muestro los tamales que nada más son de hoja, no tienen sabor, chicas, son para acompañarlos con mole. Entonces vamos a comer mole verde, porque ayer ya no nos lo comimos, y hay mole del poblano. Eso vamos a comer, y así es que hoy no cocinamos. Al rato mejor, este, ah, sí, un frappé, no frappé, un café frío nos hacemos en la noche. Y ya, chicas, y Diego, este, le voy, ay, como no le gusta el joven, no le gusta ningún mole, le voy a dar este, se compró una sopa maruchan y va a comer atún. Así es que, pues, le voy a dar su atún. Ahorita les muestro los tamales y el mole verde. Vean, muchachas, vamos a probar el mole, que es el mole tradicional, y tantito mole verde. No, y si ya te di de comer, ¿tú qué quieres? Pues a mí no me gusta guardar comida. No, y vean, este, ah, nada más que ahora un jarrito. Y los tamales que les digo, estos de, de hoja. Nejos. ¿Cómo se llaman? Nejos. Estos nada más los acompañas con, ¿qué? Con guisado, ¿no? Bueno, así no tienen sabor de nada. O con mole, vean. Delicioso. Muchachas, ya terminé de comer, de lavar los trastes. Ay, mis manos huelen a cloro. Es que lavé bien el trapo, chicas. Y ya este, estoy viendo un capítulo de Bridgerton. Todavía no la puedo terminar, chicas. Voy a la segunda temporada, al episodio 6, creo. Y Lazy como ya comió, ya todo, ya está ahí, echadita. Vean. Y yo voy a despedir aquí este vlog, chicas. Porque ya nada más ahorita termino de ver esto. Y ya me subo a mi cuarto a ver con Diego la tele. Y hay veces que el domingo luego sí me gana un ratito el sueño, ¿no? Como una hora o así sí me duermo, chicas. Ay, tengo sueño. Estoy cansada. Así es que, este, nos vemos el día de mañana, este, muchachas. Toda, para el vlog semanal, ¿ok? Ya saben que arranca el vlog semanal. Y nos vemos mañana, muchachas. Se me tocó un postre. Yo ahorita me comería un frappe. Un frappe. Quiero probar esos nuevos de Starbucks de, ¿qué? Lavanda. Lavanda. Ay, no sé qué más lleva. El de matcha no me gusta, chicas. No me gusta la matcha. Pero, este, de lavanda con otra cosa, creo. Pero, bueno. Nos vemos. Que tengan bonito domingo. Ya casi terminé el domingo, chicas. Y bonito inicio de semana. Gracias. 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 Gracias.